Música Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Televisión Canal. En la tarde de ayer en la capital tinerfreña la gente salía a la calle por los recortes. Empezaron a protestar por la calle de Santa Cruz de Tenerife. Esta ha sido las noticias ocurridas hoy en la Chimpiaron Canal. Música Estoy aquí porque por la pobreza, a ver si me encanta el recorte de Madrid. La joy no recortó tanto para las Islas Caracas porque está mucha gente pasando en esa ciudad. Música En la mañana de hoy miles de personas han hecho cola para hacer un casting de una próxima película en el Teatro Leal de la Galicia. Música En la mañana de hoy se celebraron las finales de fútbol sala en el Río Echegeras de la Laguna. Música En la próxima hora va a ser lluvia y viento en la zona alta y va a ser tiempo primordial en toda la isla y también en el Río Echegeras. Música Esto ha sido todo por hoy y les esperamos en próximos informativos. Pero antes les vamos a dejar ocurrir el cantante Jesús Doni que llegaba a la capital tirenfeña. Les dejamos por uno de los mejores temas del cantante. Les espero como siempre en próximos informativos y en algunos en noticias de Tenerife. Gracias, buenas tardes y hasta siempre. Música 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 Música